Hay residencias donde por haber no había ni paracetamol, es lo que han denunciado en la comisión de investigación de la llamada operación Bicho que en Madrid se puso en marcha para intentar rescatar ancianos de los geriátricos. No había ni paracetamol, ha dicho algunos de los que ha comparecido. El encargado de ejecutar la medicalización de las residencias de Madrid durante 12 días en lo peor de la pandemia cuenta lo que se encontró en los centros sociosanitarios. Hay residencias sin morfinas, hay residencias sin medicación, hay residencias sin mascarillas, hay residencias con bolsas de basura, figuraban residencias donde no había ni paracetamol. Es Eduardo Aragonés, gestor de la empresa de ambulancias que atendía in situ a los ancianos y que ha denunciado los escasos medios con los que tuvo que realizar su trabajo. Tres vehículos de intervención rápida y un móvil para medicalizar 400 y pico residencias es totalmente insuficiente. Con un equipo de 14 profesionales acudieron a 101 residencias. Vieron morir a personas que no tenían sedación. Sí. Y vieron también residencias que no tenían medicaciones, medicación para atender, por ejemplo, patologías diferentes al COVID. Sí. Vieron ustedes también cadáveres sin retirar. Sí. Declara que estaban solos. Nosotros teníamos método de traslado, pero no lo permitían, nos decían que no podíamos trasladar. Y consiguieron derivar a mucha gente, ¿a cuánta gente consiguieron derivar? Consiguieron derivar a alguien. A una paciente grave. ¿Pero quién le comunicaba las órdenes? A través del teléfono por encarnación burgueño. La hija de Antonio burgueño, quien durante la época de Aguirre fue exdirector general de hospitales. Ella daba las directrices a través de un grupo de WhatsApp bautizado como Operación Bicho. Operación Bicho lo habla. Según unos audios desvelados por el país, quería ser la reina de la gestión sociosanitaria. Como sigamos así, lo vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid. ¿Cómo compraba los equipos? Con nuestro dinero, con mi dinero. ¿Y la comunidad de Madrid se ha hecho cargo luego del gasto? ¿No le ha pagado lo que usted compró? Nada. Durante esos 12 días murieron 3.000 personas en los centros de mayores. Manuel Rico, residencias. Bueno, las comparecencias en la Asamblea de Madrid están confirmando lo que ya sabíamos, ¿no? Aportando más detalles. Aquí ha ocurrido una verdadera barbaridad, esencialmente en la Cuna de Madrid. También en otras como Cataluña y las dos Castillas. Pero en Madrid, con el agravante de unos protocolos completamente indignos aprobados por el gobierno regional. Y con una cuestión que no han explicado, que es que las tres alternativas que tenían en sus manos no las utilizaron. No llevaron a residentes al IFEMA, pese a que había camas libres. No llevaron a residentes que se estaban muriendo a los hospitales privados, pese a que supuestamente había un mando único y también había camas libres. Y no medicalizaron las residencias, pese a que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia ordenando a la Comunidad de Madrid que medicalizase los centros. Es absolutamente incomprensible ese protocolo de la muerte, que se haya aprobado. Es incomprensible que no se utilizase ninguna de las tres alternativas que tenían en sus manos. Y es incomprensible que el gobierno de Madrid siga sin dar explicaciones sobre ello.